Pues aquí estoy, en la caseta 339, en la feria del libro, aquí en el retiro. Hoy no hay mucha gente, por aquello del clima y tal. Pasado mañana, jueves, a las 6, vuelvo. Y el miércoles de la semana que viene, otra vez. También de 6 a 7, las dos veces. Estáis a tiempo de llegar, eh. Si veis esto ahora mismo, estáis a tiempo de llegar. Aquí, antes de que me voy a las 7, traer paraguas. Y una bolsa grande de plástico para mí, que me tengo que volver a casa sin mojarme. O sea, está bien. O sea, está bien. Sí, hace un poco de lluvia, pero no hace frío. No, está bien. Hay tolicos, mira, hay tolicos en la caseta y tolicos. Está bien.